Hola, hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a esta review del Aeropuerto Internacional de Málaga desarrollado por MK Studios y disponible ya en la web de SinMarket. Como ya saben, se trata de un producto muy, muy esperado del que hemos hablado en varias ocasiones en nuestro canal. Y es que finalmente el desarrollador MK Studios ha lanzado el Aeropuerto Internacional de Málaga al sur de España, uno de los principales. Diseñado para Microsoft Flight Simulator 2020, se trata de un aeropuerto y un lugar excelente además para tomar el sol en invierno si estás en Europa y quieres escapar del frío y la nieve. Como podemos ver, tenemos disponibles terminales de pasajeros, tanto la más antigua como la más moderna y además no solamente con la iluminación diurna, sino que además han desarrollado un trabajo minucioso en cuanto a la iluminación nocturna en la plataforma. Este magnífico atardecer nos da la posibilidad de observar, entre otras cosas, los jetways animados. que presenta ambas terminales, además integrado totalmente con el producto GSX PRO. Y siguiendo planos de la realidad del propio aeropuerto, tenemos también marcas realistas en el suelo, tanto en las taxiways como en las pistas de despegue y aterrizaje. Y por supuesto, para los amantes del VFR, tenemos disponible, obviamente, la plataforma de aviación general, totalmente diseñada y modelada siguiendo pautas del propio plano del aeropuerto. Y ahora mismo vamos a ver. Y ana, despegue y de nuevo aeropuerto. Este producto de MK Studios distribuido por Saint-Marc también nos trae los hangares y helipuertos que tiene el propio aeropuerto en la vida real. Pero este producto además también nos trae desarrolladas interiormente todas las terminales. Un diseño del interior de terminales no solamente por el día sino también por la noche para poder disfrutar de esta iluminación realista que estamos viendo ahora mismo en las imágenes. Y además también disponemos de pasajeros distribuidos por toda la terminal. ¡Gracias! ¡Gracias! El aeropuerto de Málaga, como ya saben, es un destacado aeropuerto internacional ubicado en la región de la Costa del Sol en el sur de España. En él operan muchas aerolíneas, entre otras en Ryanair, EasyJet, Wiser, Iberia, Iruropa, Vueling, además de otras muchas. La gran mayoría de sus 18 millones y medio de pasajeros son turistas internacionales que buscan un destino de calor y playa. A pesar de ser una ruta más orientada al ocio en ese sentido, se trata también de uno de los aeropuertos con más tráfico de España después de Madrid y Barcelona. Pues con todo esto, amigos, MK Estudios ha diseñado el aeropuerto de Málaga. Para incluir una interpretación muy detallada de este aeródromo español, junto como hemos visto también con el interior de las terminales, polígonos de tierra personalizados con texturas y efectos ambientales, junto con una iluminación nocturna totalmente realista. También tenemos otras zonas como aparcamientos con vehículos estacionados en los mismos. Disponemos igualmente de modelos 3D, pasarelas de aterrizaje, túneles e instalaciones aeroportuarias, hechos todos ellos a medida, para crear una experiencia lo más inmersiva posible. Pero por si todo esto fuera poco, MK Estudios también ha incluido la elevación del aeropuerto basada en un escaneo LIDAR de alta calidad. Y además también incorpora el sistema Visual Dog Ground System que está totalmente en funcionamiento. Se des apostas del aeropuerto basada en un sistema consultivo en el nuevo medioambiental, con realizar cartuchas увеличえてitetos infinito. De hecho, también google проблемы para crear este aeropuerto basada en los 真的 Hallos de Meteoría Internacional del Écanes. De hecho, lo que se organizaGU Toohe characters, a manera de mostrar mantener losumores además de ti como MUs. Pero sin duda, amigos, uno de los elementos más icónicos del aeropuerto de Málaga es su torre de control, que MK ha tenido a bien desarrollarla totalmente, incluyendo también su iluminación nocturna tan característica. ¡Suscríbete al canal! Bien, amigos, pues el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol de MK Studios está ya disponible en la web de Simmarket por un precio de 19,97 euros. Corre a comprarlo porque merece mucho la pena.